Estados Unidos, Alemania y Japón son unos de los países que recomiendan no viajar a México, en especial a ciertos estados donde la delincuencia no conoce límites, pero ahora hasta las mismas entidades de México recomiendan no visitar determinadas zonas para salvaguardar a la ciudadanía. Tras los altos niveles de violencia con ataques y asesinatos que se han registrado en Zacatecas y Jalisco, el gobernador de Durango, José Rosas Aispuro, se ha mostrado preocupado por su gente y recomienda no acudir a dichos estados. Aispuro además aseguró que pronto sostendrá una reunión con su homólogo zacatecano, David Monreal Ávila, con el fin de tratar el tema de seguridad y aumentar la vigilancia en los límites de ambos estados. Por otra parte, las autoridades de Aguascalientes también han pronunciado su preocupación, ya que los últimos 16 muertos registrados en Zacatecas fueron abandonados en los límites de Aguascalientes, por lo que determinó implementar un operativo especial llamado Escudo, con el que pretenden impedir el ingreso de los criminales. Hasta el momento se ha comenzado con operativos en donde el helicóptero Águila 1 realiza recorridos durante el día y la noche por carreteras, terracerías y brechas del estado. Informó para el sistema de noticias TV Libertad, Ana y Izmirellis.